Estamos muy contentos con Tassio, ha mejorado montones, día a día se le ve el mejoramiento, su forma deportiva, y ustedes saben a lo que me refiero con forma deportiva, técnico táctico, físico, mental, pero hay que entender que en este momento va a tener que esperar un poquito, porque hay jugadores que lo están haciendo muy bien. El caso de Johan Venegas, que es el que inició en la posición de donde normalmente puede jugar Tassio, Chirino lo está haciendo muy bien, Bolaños, Mariano, Colindres, en este momento estamos muy contentos con lo que han presentado el resto de los jugadores, así es que por el momento Tassio tendrá que esperar, pero sí les digo que gracias a Dios ha mejorado montones en todos los aspectos que incumben o que lo llevan a tener una mejor forma deportiva, y ya está, para que en cualquier momento salga a la cancha y ojalá pueda brindarnos más minutos para beneficio del equipo.